Ya estamos en comunicación, telefónica, nuestra querida amiga Tania Vera, jefa de marketing de Base Base. ¿Cómo estás, querida Tania? Bienvenida. Buenas tardes, Lucas. Súper bien, por supuesto, trayendo novedades de Base Base, Lucas. Y lo bueno, Lucas, es que cuando hablamos de los productos de Base Base, en serio, nos facilita la limpieza en el hogar. Y no puedo dejar de recomendar, Lucas, a toda la audiencia, la crema limpiadora furia, porque en serio, remueve todo tipo de susidades que por ahí se pueden encontrar en los azulejos, en las griferías, en los pisos, en los lavatorios. Remueve todo y lo bueno, que es fácil de usar, cómodo, simple y deja un exquisito aroma, Lucas. Así que la crema limpiadora furia de Base Base es ideal a la hora de realizar la limpieza en la casa. Hermoso, realmente, y nos consta a todos, creo, en este programa, que te deja absolutamente todo limpio, todo, 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 todo limpio. El tema de los azulejos es muy, pero muy importante, las mesadas, etcétera, etcétera. Y bien lo que mencionas, y apoyo completamente, te deja un aroma fantástico, espectacular. Así que más que recomendado para todos los camaradas, la crema limpiadora furia. ¿Qué más? Cuéntanos más, querida Tania. Y también, Lucas, a la hora de realizar una desinfección en la casa, el desinventante bacteriquí, que elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Y sobre todo nos protege del COVID-19, el bacteriquí. Uno lo tiene disponible en diferentes presentaciones, en aerosol, en líquido. Uno lo puede utilizar para cada ambiente del hogar o en superficies. Y además, Lucas, el bacteriquí elimina los malos olores, dejando un agradable aroma que en serio perdura por mucho tiempo. Así que, Lucas, estos productos, la crema limpiadora furia, el desinfectante bacteriquí no puede faltar en el hogar. Y lo bueno es que cuando hablamos de los productos base, base, uno lo encuentra en todos los puntos de ventas del país. Totalmente. El bacteriquí ya es un clásico nuestro. El bacteriquí, como bien lo mencionabas, Tania, viene en las diferentes presentaciones, ¿no? Así mismo, en aerosol, en líquido. Ok. Mira, Lucas, realmente uno lo puede tener ahí al alcance, a modo de poder desinfectar. Bueno, tenemos que olvidarnos de desinfectar y para eso no nos puede faltar el desinfectante bacteriquí. No, imposible que te falte en la casa. Y como a vos te parezca más cómodo, como bien lo mencionabas, en líquido o en aerosol, para mí es muy accesible y muy cómodo el aerosol. Así que, bueno, tenés de todas las maneras también. Así que, Tania, como siempre, a recomendar los productos bacteriquí. También mencionar nuestra página web, nuestra cuenta de Instagram, las redes sociales, porque ahí vos te enterás de todos los productos y las aplicaciones también, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer uno? Así mismo, Lucas. Mira, hoy estamos hablando de dos productos para enterarse de la amplia línea de productos que ofrece Base Base. Le invitamos a todos a seguirnos a nuestras redes sociales o bien visitándonos en nuestra página web www.basebase.com.py para enterarse de la amplia línea de productos que ofrece Base Base. Tenemos todo, tenemos todo. Querida Tania, te queremos agradecer mucho, como siempre, por este contacto. Siempre hablamos de productos específicos, porque la próxima hablaremos de otros productos, y así sucesivamente, para que todos tengan el conocimiento claro de los diferentes productos que tiene Base Base para toda nuestra gente. Ah, lo más importante, que en todos los puntos de venta, en todo el país, encontrás Base Base. Así mismo, Lucas. Muchísimas gracias y muy pronto volvemos con muchísimas más novedades de Base Base. Un abrazo y el cariño de siempre. Igual, Lucas. Así pasaba nuestra querida amiga Tania Vera, jefa de marketing de Base Base. ¡Qué significado, papá, eh!